Después todo, inspiración, que buena pegada para darme clave. Bien, puso entre los laterales, salida por día, pasó un hombre a la espalda. Y en cierta bien tiene que defender el guardameta. No puede Espino, salta Saavedra, va Inestrosa, se viene el colombiano, sigue Inestrosa, remate, golazo, goooool. Tan Celeste, ahora gana Nacional, pero 3 a 1. Mérito de ir a buscar esa pelota. Está muy especial, la de la reclasificación, ya le cuento cómo está. Atención, se entra al área, al primero brazo, goooool. Marca los hombres del costado de Medellín y acá. ¡Prepárense! ¡Apúter! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Gol! Muchos hombres de Tigres en el área, viene ahí para la segunda, jugando y esa pelota se vendió, goooool. Taparon la visión del portero, miren ahí van todos hacia esa posición. La pelota pasa, sorprende al portero. Apelido, Inestrosa, cara a cara, face to face, viene Joao Rivelino. ¡Gol! Muy buena la ejecución, muy fuerte abajo, adivinó al portero, pero esa pelota iba muy rápido. Quedan dos valencias, entonces, Dairon, que es el hombre del número 17, y entra en ver, miren que viene para meter la pelota, Joao, pierna derecha, hace la curva, goooool. Miren la repetición.